Madre de Jesús y Madre Nuestra, escucha nuestra oración. Consagramos nuestros cuerpos y nuestros corazones a ti. Moldeanos, Santísima Madre, llénanos de tu amor. Ponnos, como Alejandrina, cerca del Tabernáculo de Jesús, para que nosotros también podamos servirle como lámpara mientras existamos en este mundo. Bendícenos, santifícanos, oh, amorosa Madre del Cielo, haznos a nosotros también prisioneros de amor. Purifícanos de forma que deseemos, hasta lo indeseable por amor a tu Hijo y Señor nuestro, Jesucristo. Purísima Beata Alejandrina, que con los méritos de tu vida has alcanzado un lugar cercano a la Madre de nuestro Señor, te rogamos tu intercesión, para conseguir de la Santísima Virgen ayuda y solución urgente para los problemas que nos afligen. Amén. Amén.